Un albañil que circulaba en su bicicleta sobre el carril de acotamiento de Periférico frente a Plaza San Isidro fue arrollado por un vehículo neón en color azul con placas de circulación JCP 7795. En el lugar, la conductora del vehículo quedó en calidad de presentada en lo que son deslindadas las responsabilidades. El lesionado, quien se identificó como Alberto Barón García de 47 años con domicilio en la colonia Miguel Hidalgo, resultó con lesiones regulares y fue trasladado a la Cruz Verde Norte. La carga vehicular sobre Periférico es continua, únicamente se afecta el carril de extrema derecha, por lo que te sugerimos manejar con precaución y respetar los límites de velocidad. Para Tráfico, CTMG reportó desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre.